Edición U, noticias de la UNCUYO Un estudiante del Colegio Martín Zapata diseñó un sistema de voto electrónico que se utilizó para las elecciones del Centro de Estudiantes. Es un proyecto que surge a mitad de año, hablando con el Centro de Estudiantes de este año. Los chicos me comentaron lo largo que se hacía el recuento en papel, entonces yo propuse la idea de un sistema electrónico y a mitad de año se elevó a dirección. Cuando nos lo tuvieron en dirección empezamos a desarrollarlo, una profesora, un compañero y yo. Lo pusimos a prueba en las elecciones del Centro de Estudiantes del Colegio hace un par de semanas, con muchísimo éxito. La verdad que el sistema cumplió con todas las expectativas. Está diseñado de tal forma que es muy sencillo cortar boleta. En todo momento el votante tiene una pantalla dividida, para cada lista. Y repercutió mucho en el corte de boleta. Esto es algo que no esperábamos, pero que sí se notó en los resultados. Nos sorprendió. Es la primera vez en varios años que sale un Centro de Estudiantes compuesto por las dos listas en el colegio. Y creemos que realmente tiene mucho que ver con el sistema nuevo que hemos usado. El sistema en sí está diseñado a partir de dos computadoras. Una computadora adentro para el que vota y una computadora afuera que la tiene el presidente de mesa. El presidente de mesa actúa como un panel de control que le permite ver qué está pasando adentro, si la aplicación sigue encendida y qué está haciendo el votante, si ya está votando o ya terminó. Los datos se duplican en las dos computadoras para darle seguridad. Y el votante tiene la opción de votar en blanco, votar a las listas y con toda la posibilidad de corte de boleta. Después, cuando las mesas se cierran, se juntan todos los datos y se hace el recuento automático. Nos encantaría, la verdad, desde el colegio poder seguir expandiendo el programa, tanto desde la parte técnica, agregarle posibilidad de padrón electrónico, agregarle una capa que permita personalizarlo y ampliarlo a más tipos de elecciones. Y a partir de eso, poder llevarlo a más instancias, como pueden ser facultades, los otros colegios de la universidad. Y lo que vaya surgiendo, pero la verdad es que es un proyecto que me encantaría poder seguir adelante y que siga creciendo, darle difusión fuera del colegio. Damsu realizó un taller sobre formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hace 21 años que estamos abarcando una serie de abordajes a la persona con discapacidad. Estos abordajes son disímiles de acuerdo a las necesidades de la persona. Tomamos en general todo lo que es discapacidades básicas, que involucran discapacidad intelectual, motriz, sensorial. Combinadas, de acuerdo a las necesidades, vamos haciendo los abordajes. Hoy queremos presentar todo lo que se realiza, que es todo el taller de reforzamiento cognitivo y físico del adulto joven con discapacidad intelectual. Y aquellas personas con discapacidad intelectual que pertenecen a este taller y que pueden ingresar en el proceso de formación laboral, ingresan al kiosco y después a que dos chicos que podemos comenzar en tránsito de inclusión, vamos incluyéndolos laboralmente. La idea de la formación laboral del kiosco, que funciona desde el año 2004, es que los chicos puedan prepararse, desarrollar habilidades sociales, comunicacionales, hábitos laborales, habilidades académicas funcionales necesarias, importantes para luego insertarse en el mundo laboral. Hoy la respuesta de los chicos para nosotros es muy valiosa, qué es lo que sienten ellos y se sienten realmente como miembros activos de la comunidad, son muy respetados, cobran su sueldo, tienen vacaciones y tienen que presentarse a certificados médicos, o sea, tienen los mismos derechos y obligaciones como otros trabajadores. Yo era paciente, como los chicos, los que están ahora, yo sigo a ellos, ordenaba la camionera, la galería, nos enseñaba a los chicos a ordenar cosas, o sea, yo era jefa de pasante, de los chicos. Y yo estoy trabajando ahora en la vecina de la oficina, abro mi email, mi correo, veo si tengo correo de la vecina de la oficina de la oficina, o sea, después de parto, corre por lejos, por la oficina. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar